Debido a la parálisis en la construcción y readecuación de diferentes infraestructuras educativas en Quibdó, se realizó mesa de moralización donde asistieron miembros de la Secretaría de Educación Nacional para tratar dichos temas que tienen preocupados a toda la comunidad estudiantil. De la mesa de moralización nosotros convocamos al Ministerio de Educación, que es la entidad responsable a través del fondo de financiación de la contratación de todos estos escenarios educativos para el departamento del Chocó, que son cinco para diferentes municipios y cinco para el municipio de Quibdó. En total son diez escenarios educativos y una inversión aproximada de 59 mil millones. ¿Qué ha pasado? Resulta que el contratista se declaró en quiebra y ha incumplido considerablemente el tiempo en que se iba a ejecutar la obra. No se hizo dentro de lo que se había acordado y hoy encontramos que los jóvenes, los niños que fueron sacados de su institución educativa y llevados a otros lugares mientras se construía, están en unas situaciones de inclemencia, de incomodidad, de riesgo. Y es así como esta situación fue denunciada y fue conocida por la mesa de moralización y nosotros hemos solicitado al Ministerio que le dé respuesta a esta problemática. Revisar cada uno de los aspectos de los diez colegios que tenemos tanto en Chocó como en Quibdó en total y la idea era poder presentarles al Comité de Moralización las acciones jurídicas y técnicas que se han venido adelantando en el Fondo de Infraestructura Educativa para dar respuestas definitivas a estas comunidades educativas, a nuestros niños, a nuestros rectores, a nuestros docentes que han tenido una situación bastante difícil y crítica y que así lo entendemos y que debemos por supuesto avanzar. Lo segundo que ha sido producto de la mesa es revisar, hacer una nueva visita técnica para poder realizar plan de contingencia para las zonas de los niños donde tienen una mayor criticidad, a ver qué acciones posiblemente temporales podemos adoptar desde el Ministerio de Educación con el Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa. Y en eso digamos estamos ya estructurando un plan para venir la próxima semana el 16 y 17 y trabajar. Asimismo acordamos que vamos a revisar todo el tema, los perjuicios que le han sido causados a la ETC y vamos a hacer una sesión de trabajo con un apoyo y asesoría de los jurídicos del Fondo de Infraestructura con base en una comunicación que ya le fue enviada previamente al Secretario de Educación y que digamos necesitamos apoyar al equipo local para que puedan efectivamente poder generar ese eligenciamiento de ese documento matriz que le permita al Fondo de Financiamiento contar con toda la información de las afectaciones que ha sufrido la entidad territorial. Y el cuarto punto es que vamos a sacar un informe que se le sirva a la comunidad en general, primero para la tranquilidad de que los recursos están resguardados en el Fondo de Infraestructura Educativa, que al contratista solo se le ha pagado lo que ha sido recibido a satisfacción de acuerdo al hito cumplido y que estamos en un proceso de reasignación a nuevos contratistas con nuevas reglas para mayor tranquilidad a la comunidad educativa y de la ciudadanía en general. El Ministerio busca liquidar todos los contratos buscando la posibilidad de dar apertura a nuevos procesos y contratar dichas obras, afirma la Contralora Departamental, Pasleida Murillo. A esta problemática, frente a la situación que plantea el Ministerio, pues lo primero es una salida jurídica, el procedimiento de una terminación anticipada y jurídicamente, digamos, poder liquidar todos estos contratos para dar la posibilidad de aperturar nuevos procesos y contratar nuevamente estas obras. Esto generaría pues un tiempo, están planteando un cronograma, el cual desde la mesa de moralización lo vemos muy extenso, porque en su mayoría lo están llevando hasta el año 2022. Le hemos solicitado que se revise y que se pueda tener la posibilidad de cortar ese tiempo, porque no podemos tener a nuestros estudiantes en las condiciones en que se encuentran. Pues ya vimos una nueva convocatoria, esa nueva convocatoria fue la número 08 para obra y 09 para interventoría, que responde a unas reglas distintas de las que fueron las convocatorias del gobierno anterior. Aquí estamos respondiendo todos los principios de la administración y la contratación pública, los lineamientos de Colombia compra eficiente y tenemos límites, como que ningún contratista puede tener más de 20.000 metros cuadrados y eso evita claramente el mayor número de concentración de proyectos en un contratista y el riesgo que claramente esto suscita. Y creemos que se ha hecho un ejercicio hoy muy importante, porque siempre como comunidad, tanto instituciones educativas, la Secretaría de Educación y por instrucciones directas de nuestro alcalde Isaías Chalá, en su momento hemos estado pidiendo el apoyo e intervención de los entes de control frente a todos estos temas que tienen que ver con nuestra infraestructura, en razón a todos los retrasos y paralización que han tenido estas obras en el municipio de Quibdó. Y puntualmente estamos hablando de instituciones educativas como Elisada Rodríguez, El Santo Domingo Sabio, Nicolás Roja, al igual que dos instituciones que estaban próximas también a iniciar su proceso de construcción, pero que venían con el mismo contratista que durante años le ha incumplido a Quibdó y al Chocó, y en este caso hablo directamente de Mota Lengy, pero también sabemos que ya se ha arrancado un proceso para ver cómo se hace la adjudicación de las instituciones, de las infraestructuras educativas de las instituciones, perdón, como es el caso de la Normal Superior de Quibdó y del Carrasquilla Industrial. Hoy para nosotros, por parte del FIE, por parte del Ministerio de Educación, se plantea ya un cronograma para la liquidación de los contratos que se tienen con Mota Lengy, pero también para la adjudicación de nuevos contratos. Es un tema que hemos expresado como Alcaldía de Quibdó, como Secretaría de Educación, al unísono con nuestros rectores, que no es un cronograma muy alentador para Quibdó y el Chocó, en razón a que los tiempos que se tienen previstos no responden a la necesidad real que tenemos hoy con nuestros estudiantes, que efectivamente no están recibiendo clases en sus instituciones educativas. La próxima semana se realizará un nuevo encuentro debido a el largo lazo de tiempo por parte del Fondo de Infraestructuras Educativas del Ministerio de Educación para la finalización de dichas obras que se encuentran previsualizadas ser entregadas en el 2022.